El Jaimel Cristian, oye, oye Bienvenido sumo Oye, loco, pero ponte el poloche ¿Para que tu pagaste por el, para no ponerte? Oye, así tu vas a empezar un verdito video Claro, póngase su poloche Usted esta loco Si tu tienes que empezar un jodido video Dominican bro El jodido poloche es este Oye Esto esta viejo, esta Y el tuyo donde esta? Eh, mamita de la banda Nos vemos en un video despues de tanto tiempo Pero porque ha sido esto? Bueno, por muchas razones Dinero, deudas La manutencion de los muchachos La manutencion de los muchachos Osea ya tenemos hijos, pero bueno Y nos encontramos con un nuevo tema Las clases virtuales Que me acuerde yo Yo no vi que ella dijo eso Alguien fue el que dijo por ella que tenia ahí problemas Por que ella? Ander diablo Pero que mamacu Ha iniciado un nuevo semestre Pero sabemos que ha iniciado virtualmente Y por que, por que? Porque estamos en una jodida pandemia Aunque yo no entiendo eso Porque yo veo muchas personas saliendo para fiestas Hasta nosotros mismos estamos saliendo Coronavirus Pero no pueden ir a tomar clases Es algo extraño pero ilogico Las clases virtuales tienen varios problemas Una de ellas es el internet Claro Porque osea Tu no te vas a poder meter a una clase virtual con 500 kilovatios de internet Claro Sin clase virtual Tu entras a google Y pones kilovatios per seco Ok google Kilovatios per seco Ignoren a jai También otro problema que existe A la hora de conectarnos A una clase virtual Es la hora Osea el profesor de la guapa Que quieren como entre a las 6 de la mañana A las 5 de la mañana A las 3 de la mañana A las 4 y a las 3 de la mañana La trafica que van Oh oh Pero hablemos de lo que pasa cuando estas en una clase virtual Empecemos por el bugueo Eso mismo Hay personas que hacen el truco del bugueo Para zafarse de una exposicion Y el unico problema es que no siempre se da eso Entonces profe la clase va de la siguiente manera Porque la si Fue creada en 19 Por Einstein En 1980 Y fallecio en el año Porque en 1980 Estas jugando loco El que se quede parado Mujerla loco Mira así es que Yo me quedo Ah es que tengo una Ay Una clase virtual También están estos percances Que ocurren en la casa La vergüenza que te hacen pasar En una clase virtual Eso no tiene madre Oh profe lo que pasa es que yo Trabajo Entonces por ello le saco su tiempo Usted va y tuve Hoy me dieron un chancecito Para andar en la casa Y coger la clase Ya lo hiciste de nuevo Dejate un mojón de nuevo Del tamaño submarino Venga baja tu mierda Que yo no tengo que bajar la mierda nadie Mejor yo tengo una clase Y que me importa a mi Vaya baja su mierda Ahí han dejado mierda dos semanas Corrido y yo no digo nada Tengo que ir a cagar a los montes Por no aplatarme a ella Pero bueno son cosas que pasan en la vida También hay pequeños percances Que hacen que uno tenga que tomar La clase virtual fuera de casa Pero el problema no es que la tomes No El problema es donde la tomes Porque es muy diferente Tu tomar la clase Donde una tía Un primo Un familiar por ahí En una casa No se normal A que tu la tomes normal en la calle O sea Yo he visto Yo he estado en clases Con personas que la han tomado Hasta conduciendo señores Y miren Literal No me imagino lo que pasa No 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 profe Yo estoy aquí haciendo 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 una diligencia Pero ya voy para mi casa Ya tomar la clase Ya virtuales Si profe no Hay El diablo profe Lo llamo ahora Espere También tenemos un pequeño problema En la cámara O sea hay personas Como yo Como tu Como el de otra persona El primo La amiga La familia No se Que yo te apuesto que hacen este truco Apagan la cámara de su teléfono Lato El problema no es este El problema es que crees haberlo apagado Y la jodida cámara sigue encendida Ajá No me apague esta cámara Me queda aburrido El hombre araña Jeje Spiderman Jeje Wingardium Leviosa Wuh 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 Wey Jaime que Mami Aquí está Jaime jugando de nuevo Los niñequitos Pero en fin Vamos a ver algo hasta aquí Fue un video corto Muy corto Porque realmente estamos pasando por un momento medio raro aquí Si Los videos no están cogiendo nada de view Y estamos bien desencantados con YouTube Con Instagram Y con todo el mundazo Es verdad que si Estamos desencantados con todo el mundazo Estamos altos ya Estamos altos Es verdad que si Ya me agarré a matar a una gente A tirarnos un malito edificio A decir malas palabras de humano Porque es que la gente ya Jalto A la gente le gusta lo malo Le gusta lo malo eh Si quieres que te saludemos en el próximo video Déjanoslo saber en los comentarios Estaremos saludando y hablando con ustedes Y ahí Den like Y comenten Llegan su gana ustedes Comparten el video No sé si ya su gana ya Si que estamos Hagan lo que ustedes quieran No 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 anden gente ya Lo corté Mira hay pila de gente loco que me tienen heart Loco me tienen heart Oye vamos entre la trompa esos tigres Oye están comentando disparate en el canal Entonces yo lo que estoy por prender gente eh No entonces es que le dan apoyo a uno Si Habla disparate No porque uno no sabe quien es No yo creo que uno no sabe Ay pero estaba grabando Es el relajo No 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 ¡Gracias!